La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 Que si tienen plumas blancas o si el pico es colorado Que si vuelan alto o bajo o si el nido está arreglado Que si tienen plumas largas o que se las han cortado Que nunca salen del nido o que tarde han llegado La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 La cotorra de pacotilla no deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro, bla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!